Oh, me viene con Tavis ¿Será perro? Está muy roto el Tavis solo Te vence equipos enteros Voy a hacer un super provocar con este Me encanta, se ha puesto la trampa explosiva y ni siquiera lo toco ¿Creías que iba a caer en tu trampa? ¿Creías que iba a caer en tu trampa? ¿Eh? ¿Eh? Tranquilo, tranquilo ¿Creías que iba a caer en tu trampa? Voy a hacer un alario de guerra Que ataque donde quiera, Garros, ataque donde quieras, tío Me va a joder igual, Tavis Tiene una mejora que se guarda las trampas Tus trampas duran hasta que se activan ¿Cómo? Tiene dos trampas puestas ahora ¿Cómo gano esto? ¿Cómo gano esto? Tiene dos trampas Cuando le dé, he perdido Esa vengala No hay vengalas en este modo, tío A ver, con esto la mato ya Venga, va Provocar Producción a hervida este Y nos curamos Vamos a dejar a Tavis de momento Acumula trampas, cabrón Acumula todas las que quieras, tío No se pueden hacer dos trampas explosivas encima, entiendo Así que lo que voy a hacer es atacar a todos menos al cabrón de Tavis Ese es el plan ¿Cómo? ¿Cómo? Que puede tener dos trampas explosivas y otra de... ¿Qué me estás diciendo, tío? Pero Eso es legal, tío En el modo estándar no puedes hacer eso En el modo estándar si tienes una trampa explosiva no puedes tener dos Esto no es modo estándar ¿En serio? ¿En serio les pareció buena idea a Tavis, tío? Tío, lánzamelo todo, tío ¿Qué va a volver a empezar con las trampas? Yo no puedo ganar esto Tío, ya está preparando la siguiente trampa, tío Tavis es una locura, tío No estáis preparados Otis, you crazy mother Tavis es una locura, tío Tavis es una locura, tío Es una locura, tío ¡Gracias!